Soy... Dave! Kowalski? No tengo idea de quién es. Dave! 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 Perdón. Eh, no, eh, yo... Yo vivo por allá. Adelante, Dan. Continúa. ¿En serio? ¿No me reconocen todavía? Dave! Dave! ¡Claro! ¡Ah, sí! ¡Cuánto tiempo! Eh... ¿Qué dice la esposa? ¡Jamás me he casado! Lo único que me ha dado fuerzas todos estos años es mi poderosa... sed de... venganza! Y mi amada colección de esferas de nieve de recuerdo. ¡Ah! ¿Pero qué te pasa? Ay, Daryl, Daryl, Daryl. ¿No puedes culparnos por lo que te pasó? Ah... Sí. Así funciona todo este asunto de la venganza. Y con esto... al fin tengo todo el poder para destruirlos. ¡Chispitas! Desplieguen. Arma secreta. ¡Oh! ¡El queso quema! ¡Rodando! ¡Que no escapen! ¡Demian! ¡Dave! ¡Dave! Se infiltró en nuestro sistema. ¿Por qué no lo oigo? Este... ¡Hey! ¡Tu micrófono no está encendido! Presiona el botón con el dibujo del micrófono. Siempre que llamo a un villano, tiene que pasar esto. ¿Hola? ¿Hola? ¿Ya te oímos? No lo tolero. No te vemos. Siempre pasa. Es como hablar con mis padres. Todas las semanas es lo mismo. ¡Eso! ¡Excelente! Ahora, ¿en qué estaba? ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Saludos, pingüinos! Imagino que todos se mueren por saber por qué los traje aquí. ¡Nos asesinará a todos! ¿Qué? ¡No! Mi suero de medusa no asesina a nadie. ¡Eso que tiene de divertido! Entonces, ¿qué es lo que hace, señor? Algo mucho, mucho peor. Sí, pero yo quisiera saber exactamente qué. Pues eso es justo lo que ahora voy a enseñarles. Solo necesito un sujeto de prueba. ¡Hola, insectito bonito! ¿Es por el ruido? Porque si quieres... ¡Atención y presencia en el instante cuando desate todo el poder del suero de medusa! ¡Fuego! ¡Sí, funciona! ¡Fabriqué un monstruo! ¡Yo fabriqué un monstruo! ¡Que comience la función! ¡Una gran sonrisa para la gran manzana! ¡Escúchame, Dorian! ¡Nos convertirás en monstruos! ¿Y luego qué? ¿Crees que eso hará que te ame todo el mundo? No, pero nos despreciarán a ustedes. ¡Y no saben cuánto lo van a disfrutar! ¡Ramírez! ¡Déva! 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 ¡Qué gracioso! ¡Esto ya terminó! ¡Apenas está empezando! ¿Qué hacemos con esta cosita? ¡Otro nivel! ¡Sáquenme de aquí! ¡Ahora! ¡Aquí tienes, Peque! ¡Oh! ¡Oh! ¡Uh! ¡Uhh! ¡Ole! Deseo que encuentres la felicidad, eh! ¡Está venido! ¡Está venido! ¡Está venido! ¡Oh!